Música Y justamente en una fecha tan importante como la que estaremos conmemorando mañana 150 años de la caída en combate del padre de la patria seba yamés Carlos Manuel de Céspedes, estaremos conversando ahora sobre la jornada hombre de mármol con la máster en ciencias Migdalia Puig, quien es metodóloga de la Dirección General de Educación en Granma, en la parte de primaria, y también con el doctor en ciencias Rubiel Corría Iglesias metodólogo igualmente de la Dirección General. Bienvenidos ambos acá a la revista y quisiera entonces iniciar con Migdalia para conocer desde la enseñanza primaria cuáles son las acciones que están realizando en esta importante jornada de homenaje al iniciador de la lucha por la independencia de Cuba. Sí, buenas tardes. Para nosotros, como siempre, es un placer compartir estos espacios con nuestros televidentes y con el pueblo de Granma en general. Decirte que en la educación primaria, que es bastante representativa en nuestra provincia, se desarrollan diversas, disímiles actividades en conmemoración al 150 aniversario de la caída en combate de Carlos Manuel de Céspedes y al 205 aniversario de su natalicio, que durante todo el año vamos a estar desarrollando. En las 847 escuelas primarias se desarrollan múltiples acciones en conmemoración a esta fecha y sobre todo para que nuestros educandos conozcan más de la vida, obra y legado de este insigne patriota Bayamén, que fue Carlos Manuel de Céspedes. Específicamente en las 16 instituciones educativas que llevan por nombre Carlos Manuel de Céspedes o hechos relacionados con su vida, como por ejemplo 10 de octubre o la de Majagua. En todas estas instituciones específicamente se amplía más la gama de actividades porque casualmente tienen hechos relacionados muy de cerca con el patriota Bayamén. Específicamente aquí en Bayamo tenemos dos instituciones, que es el semi-internado Carlos Manuel de Céspedes y la escuela primaria José Antonio Saco, que como bien conocemos fue el antiguo convento de Santo Domingo donde estudió el padre de la patria. Entonces en estas dos instituciones, en el día de mañana, que se han desarrollado hasta el día de hoy diversas actividades, pero en el día de mañana en conmemoración al 150 aniversario de la caída en combate, pues estarán las actividades centrales de Bayamo en función de todo un amplio conocimiento por parte de los profesores, de los maestros, de los trabajadores en general, de la familia, de los niños, de la vida y obra de Carlos Manuel de Céspedes. Específicamente se desarrollarán matutinos especiales. Esto va a ser en todas las instituciones educativas de Granma, pero con énfasis en aquellas que llevan el nombre. También se lanzará el concurso de literatura y plástica infantil Creador de la Patria, donde los niños expondrán todo su arte en función de rendirle homenaje a tan insignia figura. También la biblioteca escolar va a realizar exposiciones de libros, de láminas, de fotos, de figuras relacionadas con estas efemérides y no solamente con Carlos Manuel de Céspedes, sino también con todos aquellos patriotas que lo acompañaron en su obra inmensa y en el legado que nos ha dejado. Específicamente también vamos a estar entre el día de hoy y hasta el día 29 de febrero se estarán constituyendo las cátedras sespedianas en las instituciones educativas. Esas sí son en todas aquellas. Y estas cátedras específicamente se dedicarán a estudiar el pensamiento, la obra, la acción, las facetas tantas de su vida que tiene y el legado patriótico sobre todo, que es una de las misiones que tiene la educación primaria en Granma, de formar patriotas, el legado patriota que nos dejó el padre de la patria. Qué bien. Y aquí en estos días se está viendo, mi tal, y es muy llamativo y muy agradable también ver como muchos niños en casa y también las familias juegan un papel primordial. Están preparándose, aprendiéndose los textos para estos matutinos especiales, que sin duda pues les da ya una gran idea a los pequeños desde la primaria de quién fue Carlos Manuel de Céspeda, a veces con una oración o un párrafo, pero se lo aprende usted de memoria y todos sabemos que cuando usted se aprende algo de memoria en esta etapa de la vida, pues a usted se le queda para siempre. Todavía usted dice, bueno, me acuerdo cuando hice un matutino, cuando estaba iniciando en tercero, en cuarto grado y dije aquella frase y uno lo recuerda con mucho cariño, por eso me parece muy bueno que esta enseñanza donde los niños están iniciando un número de conocimientos importantes y de valores, pues asuman este conocimiento del padre de la patria. Recomendamos a la familia que apoye mucho a los educandos en estas primeras edades porque es aquí donde sembramos todo ese arsenal de emociones, de vivencia, porque la historia de la patria y la historia de los héroes la formamos así a través de anécdotas pinceladas, dibujos, lecturas de cuentos, exposiciones de diferentes materiales. Es muy importante los círculos de interés que se han creado en las instituciones educativas sobre el padre de la patria. Aquí en el que se me interesa de Carlos Manuel de Céspeda hay uno que lo hemos apreciado en varias ocasiones, muy bueno, te despierta una emoción tan grande ver como los educandos son capaces de hablar hasta de datos que a veces otras personas desconocen del padre de la patria, porque también no podemos ver a estos héroes como personas inalcanzables. Tenemos que ver a esta figura, a nuestro perucho, a Carlos Manuel de Céspeda, a todos los demás patriotas, como personas que amaron, se divirtieron, bailaron, fueron jóvenes, actuaron, cantaron, cantaron, fue deportista, fue músico, fue poeta, estudió, estudió ver otros poemas muy bellos que también, esta es una de las actividades que vamos a fomentar, ver a Carlos Manuel de Céspeda desde otro momento de su vida, que no solamente es el iniciador, el guerrero, es verlo como hombre, como maestro, porque sus últimos días fueron como maestro allá en San Lorenzo, y eso es muy importante que los niños lo aprecien y lo valoren. Como creador además de la filarmónica, que fue una sociedad cultural importante en la que también perucho formó parte, que fue una personalidad que antes de ser ya el iniciador de esta chispa libertaria, ya había creado un movimiento cultural acá en Bayamo, y que sin duda era un intelectual, pero una persona de, además de ser una persona de mucho caudal, de mucho dinero, pero una persona muy cercana al pueblo y por eso tomó la decisión que tomó. Vamos entonces con agradecimiento a Migdalia, conocer con el doctor Rubier otros detalles de esta jornada, porque sin duda ya vemos que se implican todas las enseñanzas del sistema educacional de la paz. En la hora actual de Cuba todos sabemos que la fortaleza más importante está en asumir la historia, y dentro de la historia desempeña un papel trascendental el padre de todos los cubanos. Y decir que la Dirección General de Educación en Galánma hoy está protagonizando un sistema de actividades para rendir homenajes y sobre todo porque el concepto clave está en conmemorar. ¿Y qué significa conmemorar a los cubanos si no llegar al corazón con lo que hagamos y con una intencionalidad? Es por eso que dentro de las principales actividades, como expresó Migdalia, está en la creación en cada una de las instituciones educativas de las cátedras sespedianas. Siempre nos llaman, siempre nos preguntan. Lo más importante de las cátedras sespedianas es que los jóvenes, que los niños y que los adolescentes sobre todo profundicen en su obra y en su pensamiento. Y como decía también Migdalia, lo más importante es cómo logramos desde lo curricular, estamos hablando de las asignaturas que reciben en su plan de estudio, y desde las actividades extradocentes, vincular a este estudiante con la vida y obra del padre de la patria. Por eso en primaria se ha intencionado la historia de la niñez de sespedes. Cuando el estudiante llega a secundaria, la historia de la adolescencia. Y cuando llega a la escuela técnica, pues la historia precisamente de su juventud. Lo más importante es acercarnos, es vincularnos con la historia, es reencontrarnos con la historia y que desde Granma sea la jornada que empezó precisamente hace el mes de enero, pero bueno, estamos también conmemorando el 150 aniversario de su caída en combate mañana, una fecha trascendental para los cubanos, que lo llevemos a cada institución educativa y que desde ahí entonces los profesores de historia nos encontremos con los museos, con las instituciones, con los sitios históricos. Granma es privilegiado con los sitios históricos. Entonces estaremos en mejores condiciones de no sentirnos solo en la parte de historia, sino también los propios instructores de arte, las bibliotecarias, nuestras instituciones educativas, de ir logrando pues su mano a los concursos. Los concursos son importantes, el plan por la lectura y sobre todo porque la intención es llegar al corazón de cada gran mes. Y también la Máster de Migdalia decía que este año, como estamos, es decir, conmemorando los 150 de la caída y celebrando los 205 de natalicio en el mes de abril, pues cada mes tendrá un motivo diferente de recordación. Y es por eso que en cada institución educativa desde la provincia se ha contextualizado, un plan de actividades sobre todos los temas. Los temas son estratégicos porque es que yo voy a trabajar en el cátedro Céspedial en este mes. Bueno, Céspedes como patriota. Céspedes vinculado a nuestra lucha por la independencia, pero lo que vamos a hacer en marzo, Céspedes y la mujer. Realmente es un honor para nosotros que Céspedes sea un símbolo, como usted decía, en todos los sentidos. Céspedes fue un experto esgrimista. Y en la medida en que veamos a un Céspedes integral, un Céspedes que no está en una estatua, sino que es un hombre de carne y hueso y un hombre que nos acompaña a los cubanos cada día en este bregar y en esta batalla, entonces estaremos formando el patriota cubano, que es la misión que el Estado cubano nos ha dado a la educación cubana, que es formar a las presentes y futuras generaciones. Y tenemos allí una casa natal que sin duda es un símbolo de obligada visita. Acá en nuestra ciudad de Bayamo, usted llega a Bayamo y tiene que pasar a la casa de Céspedes porque allí con toda la savia que tienen sus especialistas y también con la gran conservación que han logrado del inmueble que data justamente del siglo XIX, pues entonces podemos también tocarlo un poco más acerca a estas facetas de su vida. Y por eso hoy precisamente la cátedra céspediana de la Dirección General de Educación en horas de la mañana la constituimos oficialmente para Cuba. Es un honor, es un símbolo tener al padre de la patria. No todos los países pues tienen su padre de la patria y Granma lo tiene. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Rubier y también a Mitalia por su presencia. Pues entonces que se desarrolle como siempre se hace con toda la calidad en los centros educativos granmeces y más en este año de aniversario cerrado. Usted no se vaya porque tenemos mucho más para compartir.